Quiero que sepan que esta es la primera vez que voy a hacer esto siendo editado por otra persona que no sea yo, así que... Late Night Muy buenos días, tardes, noches En realidad más noches porque esto es Late Night Si hay alguien que no me conoce, mi nombre es Fede Servi, me pueden seguir por acá O abajo en la descripción que están todas mis redes sociales Esto es un formato totalmente nuevo en cierto punto Porque ya saben que las transmisiones las hacemos los jueves, todos los jueves a las 11 de la noche de horario argentina Pero estos van a ser pequeños videos que vamos a tirar todas las semanas para poder, eh... Nada, subir videos, que es lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, para ya dar inicio con las noticias que traje hoy Tengo una que me encantó, que es sobre Bill Gates Ya saben que él tiene una fundación Y lo que anunció es que va a apostar por la contratación basada en habilidades y no en títulos Esta si no me equivoco es una noticia que me pasó Adrián por el grupo de Serviñanos de Facebook Y la verdad es que me encantó porque Normalmente uno, empezando por este lado Muchas veces pasa que uno termina la carrera y tipo, se abocó tanto a esa carrera del orto Te tomó tanto tiempo recibirte de médico Te tomó tanto tiempo recibirte de abogado Te tomó tanto tiempo recibirte de contador Que dejas de lado un montón de cuestiones Dejas de lado un montón de saberes que te da la vida en general O que incluso te dan otras carreras Y te abocaste tan, tan, tan fuerte a ser ese profesional Tan profesional Que hay veces que terminás siendo un verdadero pelotudo Entonces, lo que se basa En lo que se basa Bill Gates al decir esto Es que hay veces en las que las personas no terminan una carrera Pero eso no las hace menos capaces que las personas que tienen el certificado de tipo Me recibí Es más, acá en Argentina estamos como bastante familiarizados con el término de compró el título Entonces, a lo que apunta Bill Gates con esto Es darle oportunidades en las empresas, en diferentes empresas A estas personas que quizás no tienen el certificado O no tienen el título de recibido Pero ponele que, no sé, hiciste dos años de contador Hiciste dos años de abogado Hiciste dos años de psicología O tres años de psicología Y la verdad, sos un profesional Sos un profesional incluso mucho más capacitado Que una persona que terminó cualquiera de esas carreras Entonces, lo que busca es darle la chance a esas personas E inclusive a personas que quizás no terminaron la carrera de contador No se dedicaron a otra cosa Pero que quizás en su naturaleza son mucho más curiosos O son mucho más emprendedores Que las personas que se recibieron Dar la chance más allá del título Darle la chance a la persona Detrás de ese papel firmado por quién sabe quién La verdad me pareció muy buena propuesta Y además, ponele, ¿no? Me imagino, en un futuro Imagínense que no tengamos certificados Por terminar la carrera Pero sí tengamos certificados Por terminó un año, terminó dos años Y que eso tenga la misma validez Que si uno termina la carrera O sea, terminaste un año de abogacía Pum, te recibiste de un año de abogado Dos años de abogacía Pum, te recibiste de dos años de abogado Y así con el resto de las carreras La verdad, creo que sería una manera más humana De medir las capacidades O de tratar de medir las capacidades Después, quedará en cada persona Elegir o no a la persona Para el puesto al cual se esté postulando Pero bueno Si quieren comentar eso de eso es cierto Cada cosa que... Cada noticia que digamos Si quieren comentarla Pueden dejarla tranquilamente acá abajo Que en el próximo video Voy a estar leyendo los mejores comentarios O los comentarios que más quiera resaltar Así que, tírense por esa Pasando de largo por las calamidades Que hace la humanidad consigo misma Y un poco pasando a las calamidades Que hace el ser humano Con el planeta que Fakina habita ¿Se acuerdan que hubo un accidente radioactivo Hacia Onda Chernobyl? ¿Pero en 2011? Bueno, esto pasó en Fukushima Más precisamente en Japón Y tiraron una bomba No, tiró una bomba El ministro de medio ambiente de Japón Diciendo que la única opción Para deshacerse De las toneladas De las toneladas De agua contaminada Que genera este accidente radioactivo Es directamente tirarlo al mar Es como bastante fuerte Pero bueno Vayamos un poco más a lo que dice la noticia en sí El ministro de medio ambiente Yoyaki Harada No auspicia este momento Death Note Dijo este martes Que la única opción Para deshacerse Del agua radioactiva de Fukushima Es verterla A las aguas del océano pacífico Directamente Creo que no hay más opción Que verterla al mar Dijo Harada Al ser preguntado Por el agua contaminada En una rueda de prensa Para hacer más o menos Balance de su tiempo Al frente de este ministerio Que él ocupa Esto obviamente en base a una reforma de gabinete Que se está haciendo en el gobierno japonés O sea Esto es lo que dice El ministro saliente Entre comillas Desde el accidente En la planta nuclear Que pasó en 2011 La compañía que es propietaria De la central Acumuló más de un millón de toneladas De agua altamente radioactiva Que obviamente eran usadas Para refrigerar a los reactores Que terminaron siendo dañados Y en lo que se base este tipo Para decir esto Es que de mantenerse El ritmo actual de almacenamiento La compañía calcula Que más o menos Alrededor del 2022 Van a quedarse sin espacio Vos también pensalo Lo están pensando de acá A dos años Dos años Y un poquitito más Porque estamos en 2019 todavía Y básicamente Esto es lo que llevó A la compañía Y al gobierno A ver qué carajo Hacemos con esto Obviamente esto sigue siendo Debatido por el gobierno De Japón Y por la compañía en sí Pero Es como que ya se puso A la piedra angular Ya dijo Esto podría llegar a ser Y además Sumado a todo esto El organismo que regula La actividad nuclear En Japón Dio el ok Dijo ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Mirá Le sacamos la radioactividad De esto Le sacamos la radioactividad De acá Y solamente le queda Una pequeña carga De tritio Que es En ciertas medidas Dependiendo de cada país Cada país tiene como Su propia medida Y su propio Su propio concepto De la toxicidad Del tritio Para humanos Pero que básicamente Para ellos Están esas aguas Aptas para ser Arrojadas al mar Y que se vayan Desradioactivizando En cierto punto Si alguien conoce Un poco más de radioactividad Coméntelo Porque realmente Me dio como que me dejó Realmente uno dice Agua radioactiva Y no piensa En el océano Al toque A menos de que seas Una especie de anticristo O minusvalido mental Pero A mí Realmente me da Un poquito de cosa Y los primeros Que pusieron El grito en el cielo Fueron los pesqueros Que dijeron Che Van a tirar Todo este Agua Fucking Hecha bosta Lo van a tirar al mar Me van a cagar los pescados Y lo peor es que Tipo No es que La nota resalta Que grupos ambientalistas Dijeron ¿Cómo van a tirar esto Al agua? ¿Cómo van a hacer esto? Sino que Lo que resaltan en la nota Son los pesqueros Tipo Un área de la economía No me importa Que el pescado Vaya a morirse No me importa Que vaya a salir Un Godzilla Del mar A mí me importa Que se me caga El negocio Marta Se me está cagando El negocio Pero bueno Vamos a ver Lo único que esperamos Y lo que les decimos A los hermosos japoneses Es que si vienen A pescar A nuestras aguas argentinas Por favor Tramiten el permiso Porque si no Iba a decir Que les bajan los buques Pero la verdad Es que no Van a transar por atrás Así que Este besito Es para Japón Y ya que hablamos Del tema Economía Esto es un tema Que quiero tocar En Leg Night Espero conseguir A alguien de México Que me hable Un poco más En detalle Porque obviamente Yo no vivo en México Así que Mucho que no sé Pero esta noticia Me dejó bastante Me dejó bastante preocupado Porque Por lo que entendí En México Se está aprobando O se aprobó ya Una ley Que se llama La regulación FinTech ¿Y qué vendría a ser esto? Es una ley Que regula Las finanzas En Internet Y la controversia Nace en base A que Paypal Va a estar evitando Esta regulación En México Y esto que pasó Con Paypal Es atravesado también Por un montón De cuestiones personales De la gente Que hace negocios En Internet O también Creadores de contenido Abarca un abanico Bastante importante De la gente Que trabaja en Internet Y que hace cosas Con Internet Básicamente Lo que dice La noticia Es que Paypal Dejará de ofrecer El servicio de wallet O monedero electrónico En México Para continuar siendo Un agregador de pagos Simplemente Un agregador de pagos El mismo día En el que se cumple El plazo Para registrarse Como una FinTech Ante el regulador Financiero de México Los usuarios de Paypal Dejarán de poder mantener Sus saldos Dentro de la plataforma O sea Básicamente A vos te pagan algo Por Paypal Por lo que yo entiendo Te pagan algo Por Paypal Y automáticamente Paypal Lo que hace Es convertir Ese dólar O esa moneda extranjera Que se transmite A través de Paypal Lo convierte Automáticamente Al peso mexicano Y lo baja A tu cuenta bancaria Obviamente En el medio Con un montón De impuestos O sea Con el impuesto Del servicio Con el IVA Incluido Y por el cambio Por la conversión Que también Esa conversión Se hace En base A la conversión Minorista O sea Que es la peor De todas Esto va a entrar En vigencia Este mes O sea El próximo 25 de septiembre Y es ahí Y es ahí Donde se van A vencer Los plazos Para que las empresas De financiamiento colectivo O sea Crowdfunding Los fondos de pago electrónico Y aquellas que quieran Formar parte De los modelos novedosos También llamados Sandbox Tramiten su autorización Ante la comisión Nacional bancaria Y de valores Para operar Como fintechs reguladas Esto también Me hace un poco De ruido Me hace un poco Me suena medio A Uber Me suena medio A pedido ya No sé si En México Tendrán pedido ya O Globo Ponele Y esto por lo que Estoy viendo en la nota Medio que Paypal no se va A adherir a esta ley No porque no pueda Sino porque Se está cuidando el culo Lo que están diciendo Es que Todavía no conocen Los alcances De la legislación Entonces Quieren ver Cómo funciona Creemos que La ley fintech Tiene grandes oportunidades Creo que ahorita Eso es muy mexicano Es muy pronto Para determinar Qué tanta penetración Va a tener Lo vemos con buenos ojos Pero creemos Que el momento adecuado Para enfocarnos Ahorita En cuanto a la estrategia Es para La parte del agregador Es decir Seguir apoyando Los comercios Al darle buenas experiencias A los consumidores Pero cuidarnos el culo Por otro lado Lo del culo Lo agregué yo En definitiva Me gustaría cerrar Esta noticia Con un comentario Que es el primero Que aparece en la nota esta Que dice Lo malo de esto Es que existimos Muchos profesionales Freelance Que Paypal Era nuestra forma De obtener ingresos Por parte del extranjero Y usualmente Ese dinero Llegaba en dólares A nuestra cuenta Paypal Al no entrar En la ley fintech Nos estarán transfiriendo De a fuerzas Nuestros dólares Obtenidos En una cuenta mexicana Como pesos Cosa que nos afecta muchísimo Ya que la mayoría De los productos Software Licencias que utilizamos Se pagan en dólares Y con esa doble conversión Y la inestabilidad Del dólar Solo pasa a perjudicarnos Es muy loco Leer esto De una persona De México Porque me suena Tan argentina Que duele Para decirlo De alguna forma Porque exactamente Lo que va a pasar Ahora con Paypal Es lo que nosotros Con Paypal México Es lo que nosotros Vivimos en Argentina Desde hace un montón De tiempo Nosotros Para bajar dinero De Paypal Necesitamos recurrir A una empresa Terciarizada La cual cobra Su consumo O sea Cobra su servicio Además de cobrar El IVA Y además de De convertir Al dólar Que está Menos cotizado Y nosotros En Argentina También tenemos Nuestra Pequina Estabilidad Así que nada Es como que México Trata de Trata de mirar Para otro lado Cuando busques Un ejemplo No mires Para nosotros Que no estamos Muy bien Que digamos Dicho sea de paso ¿Sabían que Argentina Es el país Más infeliz del mundo? Esto lo confirma Una nota Que me encanta El título Es El alma Se fue al Descenso Encuesta mundial Argentina El país Más infeliz Del mundo Así nomás Te lo titulan Así nomás Te lo titulan Lo determina El informe Ipsos Global Global Advisor On Global Happiness 2019 Solo el 34% De los argentinos Son felices Los argentinos Los argentinos Estaría un poco Estaría un poco más arriba Pero bueno La gente está Medio Acá podemos ver Un mapa Justamente De la felicidad Del mundo Me sorprende Mucho Rusia No es como Que el ruso Es medio frío Valga la redundancia Pero Como que no sé No conozco mucho De la sociedad Rusa Entonces digo Para mí No están en Argentina Deben estar mejor Y también Me llama bastante La atención España Pero bueno Por lo que vemos En Latinoamérica Tenemos un malestar Bastante generalizado Me encanta Que ni se molestaron En ir a preguntar A África Porque tenía Tenía tipo Un rojo Pasión Un rojo Sexo Y después El resto de los países También Es como medio 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 random Hay Obviamente Europa está casi Toda cubierta Menos Irlanda Es Irlanda ¿No? Comenten ¿Qué país es ese? El que está al lado Del Reino Unido No En realidad El Reino Unido Es todo Bueno No sé Compartan ¿Cuál es esa isla? Quedaba re bruto Primera ¿Era el locutor Más bruto? Si es Irlanda Te tenés que suscribir A nivel europeo Francia Y Gran Bretaña Son los países Que se declaran Más felices 8 de cada 10 Francienses Considera que es Una persona feliz Y Bla 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 Lo que sí marca Esta Este medio Sondeo Que a mí la verdad Nunca me llegó Por internet Lo que sí marca Es que hay una baja En la felicidad Desde 2018 O sea Desde el año pasado La gente es un poquito Menos feliz En un contexto De bastante crisis global Más allá de que nosotros En Argentina Estemos del orto El resto del mundo Tampoco que la está pasando Muy bien Y me mata la foto Que ponen Al final de la nota Con Argentina llorando Divino La verdad Noticias que uno debe Y querría conocer Qué medio de mierda A nivel mundial Se ha observado Que las redes sociales A pesar de su popularidad Y la apariencia Que generan de felicidad Y de éxito No son en la actualidad Una de las principales fuentes De bienestar emocional Chocolate por la noticia Me encanta Lo que acaba de decir Una cosa coherente Igualmente Voy a hacer un parate ahí Porque también Uno tiene que aceptar Que el meme Que le comparten en Facebook Lo pone feliz Le saca una sonrisa Y es mucho más probable Que Facebook Instagram O Twitter Te saquen una sonrisa Más que Un extraño Que te hable En el subte O en la fila del banco Así que eso Por ahí Por ahí no queda Por ahí no queda Tan claro En una encuesta Y uno no quiere Quedar tan boludo Diciendo Sabés que sí Sabés que Instagram Me hace feliz Por ahí uno Al afirmarlo Suena como medio pelotudo Y se siente medio Medio frívolo Y medio pelotudo Pero Pensalo bien Hay memes Hay gatitos Estoy yo Está la faraona Está Ricky Martin Y por último Hay una historia Que realmente quería compartir La voy a volver a compartir En el vivo Porque creo que va a dar Un lindo debate Y es esta nota Que me encontré De la historia De Melissa Blake Que es La clasificaron Como la mujer Demasiado fea Como para Tomarse una selfie Ya si eso No te hace un poco De ruido No sé qué clase De persona seas La periodista La periodista Y bloguera De Illinois Decidió desafiar A los trolls Que la insultaban Por su físico Y su respuesta Se volvió viral Y la verdad No sé qué tipo De persona Puede ser Si Si le podés llegar A comentar algo A una persona Así A mí Yo le vi la foto Y dije La ternura Que me da Esta señora La ternura Que me da Esta señora Yo no Veo una Realmente Veo una señora Así Y me pongo A llorar De la ternura Que me genera Me encantaría Tener una abuela Así O también Una madre Porque no es Tan No es tan Vieja Me genera Mucha ternura Y no puedo No puedo concebir Como alguien Tan Puede estar Tan torcido En su Propia cabeza De comentarle De comentarle La mujer más Inselfiable Del mundo Qué gente Del orto Bueno Voy a leerles Un toque La historia La mina Tiene 38 años No va a ser Abuela mía Obviamente Lleva casi Cuatro décadas Soportando insultos Desprecios Y marginaciones Por su físico Así que Cuando un troll La comparó La semana pasada Con un pez Globo Y otros usuarios Le dijeron Que era demasiado Fea Para tomarse Selfies Solo le parecieron Dos crueldades Más para añadir A la interminable Lista de humillaciones Despiadadas Sufridas Y la mina Con un espíritu De la puta madre Porque hay que bancarse Semejante bullying Agarró Y puso En la última ronda De ataques de troll La gente me dijo Que debería prohibirme Publicar fotos De mí misma Porque soy demasiado Fea Así que solo quise Conmemorar la ocasión Con estas Tres selfies Y te parte el corazón No sé Son muy Es muy linda Es Estamos tan torcidos Con el concepto De belleza Y lo que también Concebimos Como belleza Gracias a como Nos torció la mente Instagram Que está Es todo falso Está todo editado Está todo pensado Para que se trate De mostrar Lo que nosotros Concebimos como lo mejor Y lo peor es que Al publicarlo de esa forma Gente que tiene Mucho alcance Termina reafirmando Esa concepción Y a veces Que incluso potenciándola Lo cual nos termina Cegando Con otros conceptos De belleza El tipo que tiene Una pancita de papá Una pancita dura Redondita Y que tiene el bebé En brazos Es un tipo sexy No tiene por qué Estar todo trabado Tener un super pecho Tener los abdominales Marcados Y tener un brazo Que parezca una pierna Y además Ese tipo de persona Tampoco le parece sexy A todo el mundo Y lo tomo Por el lado sexual Porque creo que Es lo que más Vamos a tener Lo que más Vamos a poder relacionar Seguramente alguna vez Hablaste con un amigo Que tiene un gusto Que a vos te parece rarísimo Pero a él Lo recontra calienta Bueno Lo mismo pasa En todos los aspectos De la vida La belleza No es la misma Para todas las personas A mí Esta mina No me calienta Pero no me parece Una persona Fea Es más Me genera cosas lindas Me genera ternura Me genera Me genera ganas De abrazarla Me genera ganas De tipo Agarrarle los cachetes Y No lo sé Me parece tan torcido Lo que le han hecho A esta mujer Y lo peor es que Me imagino Detrás de este caso Que es público Me imagino Toda la gente Que está sufriendo de esto Gente que no se está animando A subir videos O a subir fotos Por considerarse feos Por considerarse feos O que no van a Ser parte del canon No sentirse parte De la sociedad Dentro de su propia belleza Que es extraña Y no extraña Por ser peyorativo Sino extraña Porque realmente No hay muchas O no se ven Muchas de esas bellezas Entonces Se sienten fuera Y se deprimen Y es una verdadera Mierda Lo único que tienen que hacer Esas personas Lo único que tienen que hacer Esa gente Es mostrarlo Y mostrarlo orgulloso Mostrarlo Sentido Como que Realmente vos Te consideras así Y solamente vas a la internet A buscar a la gente Que también te consiga así Al resto ni bola El resto tiene otras cosas Tiene otros millones De cuentas para seguir Y no tiene por qué Estar mirándote a vos Si vos no le gustas No lo sé Esto Me tocó por ese lado Y Ya les digo Sí La belleza convencional Es un poco aburrida El pelo rojo Y los ojos amables Son muchos más interesantes Esto Esto es lo que escribió Un Arroba Doctor Anne Britton O Anne Britton Me imagino que será doctora Todo el mundo debería conocer La cara de Melissa Blake Básicamente Esto es lo que tuiteó Y si alguna vez Les ha pasado algo parecido Me gustaría que lo compartan Porque a mí me han pasado Un montón de veces A pesar de que parezca careta Lo que voy a decir Un montón de veces Se me juzgó por mi físico Un montón de veces Se me juzgó porque Me rapé Siendo muy joven Un montón de veces Me han juzgado por Otras cuestiones de mi cuerpo Por la barba Por esto Por lo otro Y en definitiva He encontrado gente Que eso Le ha fascinado Así que Lo que importa Es uno sentirse cómodo Con lo que es E ir De frente Ir bien seguro De lo que sos Que seguramente Hay alguien del otro lado Que te va a decir Sabes que si Pero bueno Hasta acá Llegó el programa de hoy Espero que les haya gustado Acuérdense que si les gustó Me ayudarían un montonazo Si lo comparten con amigos Dejen su comentario acá abajo Y déjenle un like Si les gustó Y si todavía no están suscritos Acuérdense de suscribirse Que estos videos Van a ser mucho más Seguidos acá en el canal Además de las transmisiones Todos los jueves A las 23 horas Por Twitch Youtube Periscope Por ahora la página de Facebook También Pero Multi-streaming The fucking late night O sea la sección que están viendo ahora Pero en vivo Y de vez en cuando También transmitiendo En YouNow.com Barra Servinian Show Transmisiones un poco más laxas O más diversas también Estén atentos Acuérdense de seguirme En mis redes sociales Que ahí seguro Se van a enterar De cuando estoy en vivo O cuando estamos haciendo alguna cosa Y muchísimas gracias A las personas Que han apoyado Estas transmisiones Para que Las puedan seguir viendo Nos vemos en el próximo Late night Chau 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 chau